buenas tardes amigos hoy haciendo un vídeo desde el macro mercado de la ruta 5 hoy es viernes 28 de abril y hoy es el día que se inauguró que se abrió al público está nuevito es recién ahora cuando entremos vamos a ver que está todo impecable este es bueno un local nuevo de atención al público con estacionamiento para para el público y esta parte es la parte de packing de ahí es el depósito para toda la cadena de macro mercado de montevideo creo que el interior de alguno también bueno estamos entrando vemos electrodomésticos y como ven está todo muy un nuevo recién bueno le dije es el primer día este vídeo lo estamos haciendo con el audio de este en off porque cuando fui había mucho había música entonces para que no para que youtube no nos saque el derecho de autor este lo estamos grabando ahora en el audio no bueno pueden ver está muy surtido es grande realmente es grande pero muy cómodo me pareció esta es la zona de bebidas acá tienen todo lo que son bebidas refrescos aquí cervezas agua bueno acá licores y esta es la góndola de vinos mucha variedad mucha cantidad mucho espacio en una zona que la verdad es está para la gente la paz las piedras ya tenemos listo el horario es de lunes a lunes de 8 de la mañana a 21 horas no es muy muy extenso y lo que le decía como es grande pero está muy bien distribuido esa fue la sensación que me quedó a mi quedó muy práctico a diferencia de otras superficies grandes que uno tiene que recorrer todo el salón de un lado hacia el otro aquí está bien bien marcado donde están determinados productos limpieza, bebida acá tenemos yerba, dulces, mermeladas, café acá tenemos la ladera de refresco y aquí estamos en la panadería panadería, fiambrería roticería roquicería y aquí más adelante vemos la camisería realmente es grande camisería de atención al público y después tenemos las heladeras de la carnicería también con ya productos envasados esta es la parte de los fiambres de acá congelados acá tenemos quesos realmente es muy práctico mucha cantidad y mucha variedad de productos jugos y acá llevamos la parte de frutas y verduras bueno acá tenemos huevos leches creo que son ahí snack alfajores y aquí masas bueno saladeras de lácteos isla de congelados isla de congelados isla de helados acá papas congeladas pero pueden ver la variedad que hay no todos estos son productos congelados y acá tenemos la parte de helados otra heladera de lácteos acá más snack estuve averiguando porque tuve que pedir permiso para realizar el video y en total hay 150 empleados trabajando ya que es la parte de supermercado y la parte logística que es lo que le mostré cuando entramos al lado este para abastecer a todos los otros supermercados aquí tenemos vinagre aquí tenemos vinagre aquí tenemos vinagre shampoos 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 crema de enjuague shampoos 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 el lector para ver los precios de los productos shampoos shampoos está todo muy bien señalizado y todo con los precios de por menor y llevando determinada cantidad de productos el precio es más económico la verdad que lo recorrí pronto voy a ir ya no a filmar sino como cliente acá vemos lo que mostramos hoy, carnicería, roticería fiambrería y panadería les decía que espero ir pronto como cliente para para ver un poco más el tema de precios y ver a ver como como está ya más funcionando, como es su servicio pero me pareció muy bueno me pareció muy bueno práctico por los horarios de las 8 de la mañana hasta las 21 horas y me pareció cómodo el andar adentro creo que está bueno hasta ir como un paseo quizás para los que no son de la zona les quede más lejos pero de repente para ir para una compra del día no, pero para hacer una compra semanal o del mes me parece que puede ser interesante ahora vamos a ver las cajas algo que me me gustó me pareció muy bueno que todas las cajas estaban funcionando muchas estaban vacías porque repito tiene horas de que está abierto pero de repente uno va varios supongo que hay 8 cajas y están 3 abiertas nomás y eso es todo un tema tenemos un otro elevador que estaba cargando la estantería esta es la parte de bazar detrás de esto está lo que es el el depósito la parte de comida de mascotas como ven muchas marcas surtido con bolsas de distinto tamaño el salón como ven es amplio también personalmente me pasa que en muchos mercados ponen una isla al medio con productos y se tranca porque no podes caminar no podes ir esto es lo que les decía de las cajas todas las cajas con cajera o cajero abiertas bueno estamos suscribanse al canal dejen su comentario cuéntenos que les pareció cuando si pueden ir a visitarlo dejen sus comentarios como fue su experiencia les recuerdo los horarios de 8 a 21 y con esto y con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo video espero que les haya gustado suscríbanse denle en like y hasta el próximo video amigos adiós adiós Gracias.